¿Alguna vez has sentido que tu vida está atrapada en un ciclo de luchas y dudas? ¿Que cada vez que intentas avanzar, algo te detiene? Hoy no estás aquí por casualidad. Dios tiene un mensaje especial para ti, y esta puede ser la señal que tanto esperabas. A veces, el enemigo usa la desesperanza y la confusión para cegarte, pero recuerda, la fe es tu armadura y la oración, tu espada. Si sientes que las fuerzas te fallan, es porque estás más cerca de la victoria de lo que piensas. Este mensaje no es una simple coincidencia, es una invitación directa de Dios para que recuperes el control de tu vida y te levantes con el poder que Él te ha dado. No dejes que el enemigo sonría al verte dudar. Hoy, tienes la oportunidad de romper esas cadenas y avanzar con la confianza de que Jesús está a tu lado, guiando cada paso. ¿Estás listo para escuchar lo que Dios tiene preparado para ti? La fe es más que sólo un sentimiento, es una armadura espiritual que nos protege en medio de las adversidades. En momentos de dificultad, cuando todo parece estar en contra, es la fe la que se convierte en ese escudo invisible que nos mantiene de pie. La fe, combinada con la oración, se transforma en una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Dios dice que cada vez que te sientas débil, recuerda que Él está a tu lado, brindándote esa fuerza interior que te ayudará a levantarte. Es como si cada palabra de aliento que escuchas en el silencio de tu mente fuera un mensaje de Dios hoy, diciéndote que no temas, que sigas adelante con valentía. En tiempos de pruebas, la fe te permite ver más allá de lo que es visible. Cuando los problemas se acumulan y parece que las soluciones no llegan, esa confianza en lo que no se ve es lo que te sostiene. Piensa en aquellos que, aún en medio de la tormenta, mantienen su mirada fija en un horizonte lleno de esperanza. Eso es lo que Dios espera de ti, que confíes incluso cuando no veas el final del túnel. Así como el mensaje de los ángeles te recuerda que no estás solo, tu fe es el lazo que te conecta con lo divino, con esa fuerza que va más allá de tu comprensión. Pero la fe también necesita ser ejercitada. No basta con decir que se cree, es necesario actuar en consecuencia. Cada pequeño acto de confianza es una declaración de que crees en lo que Dios dice y en sus promesas. Por ejemplo, si enfrentas un día lleno de desafíos en el trabajo, en lugar de rendirte, repite una oración sencilla, Dios, sé que estás conmigo, muéstrame el camino. Así, conviertes cada reto en una oportunidad para fortalecer esa armadura espiritual que te rodea y te protege. La fe también te impulsa a tomar decisiones valientes. No es un mero refugio pasivo, es una fuerza activa que te lleva a actuar con coraje. Si alguna vez te has sentido atrapado, incapaz de avanzar, piensa en las veces que has dado un paso de fe, incluso cuando no estabas seguro de lo que vendría después. Esas decisiones, aparentemente pequeñas, construyen un escudo inquebrantable a tu alrededor. Dios te recuerda hoy que cada decisión basada en la fe es una afirmación de que crees en su mensaje y en su protección. Por último, la fe no es algo que se tenga en momentos específicos y luego se olvide. Es un estado constante de ser, un escudo que llevas contigo a todas partes. La vida puede golpear fuerte, pero si llevas contigo la convicción de que estás protegido, entonces nada podrá hacerte caer. Recuerda, cada mañana al despertar, hacer una oración, Dios, sé mi armadura hoy. De esa forma, te vistes con la protección divina que ninguna fuerza del mal puede penetrar. Dios nos recuerda que el verdadero crecimiento espiritual no ocurre en tiempos de calma, sino en medio de las tormentas. Cuando todo se derrumba a nuestro alrededor y parece que no hay esperanza, es cuando la fe se transforma en un fuego purificador que quema las inseguridades y los miedos. Cada dificultad, cada pérdida y cada fracaso son oportunidades que Él usa para fortalecernos y moldearnos. Así como el oro es refinado en el fuego, tu espíritu se fortalece en medio de la adversidad. El mensaje de Dios hoy te invita a ver cada prueba no como un obstáculo, sino como un escalón hacia una transformación personal más profunda. Aceptar esta transformación no es fácil. A veces sentimos que Dios está en silencio, que nuestras oraciones no son escuchadas, pero es en ese silencio donde Él trabaja de manera más intensa. Piénsalo como una semilla que se planta en tierra seca. Al principio parece no haber vida, pero con el tiempo, esa semilla brota y se convierte en un árbol fuerte. Dios dice que cada oración, cada lágrima y cada esfuerzo que haces en su nombre está cultivando algo grande en tu interior. No pierdas la esperanza. La transformación viene a su tiempo, y cuando menos lo esperes, verás los frutos de tu fe. En este proceso, es normal que surjan dudas y temores. La transformación personal puede sentirse como un camino solitario y doloroso. Sin embargo, los ángeles. Te recuerdan que no estás solo. Cada desafío que enfrentas es una invitación de Dios a confiar más en Él y menos en tus propias fuerzas. Si hoy sientes que te falta dirección, que el camino es incierto, recuerda que cada paso dado en la fe es un acto de obediencia. La obediencia es lo que convierte la confusión en claridad y la debilidad en fortaleza. La clave está en mantenerte firme y confiar en el proceso, incluso cuando no lo entiendas. Dios te dice hoy que cada experiencia, buena o mala, es parte de un plan más grande. Si atraviesas un momento de dolor o angustia, no lo rechaces ni lo ignores. Permite que ese dolor te enseñe, que moldee tu carácter y te acerque más a Dios. Así como un escultor trabaja incansablemente en una pieza de mármol, cada golpe de la vida está dándole forma a algo hermoso dentro de ti. No desistes. Tu transformación es la obra maestra que Dios está construyendo con paciencia y amor. Entiende que la verdadera transformación no es solo un cambio de circunstancias externas, sino una renovación completa del corazón y la mente. Es un proceso continuo de dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo. No te preocupes si a veces sientes que das un paso adelante y dos atrás. Lo importante es que sigues avanzando. Como una oruga que se convierte en mariposa, tu vida está destinada a volar alto, pero primero debe pasar por la metamorfosis. Dios dice que tu tiempo de volar está cerca, solo tienes que permitir que la transformación se complete. En el camino de la fe, no todas las oportunidades que se presentan son enviadas por Dios, ni todas las personas que se acercan traen intenciones sinceras. Por eso, el discernimiento es fundamental para mantenerte firme en el camino correcto. Dios dice hoy que desarrollar una visión clara y aguda es como tener un faro en medio de la oscuridad. Esa claridad te permitirá distinguir entre lo que parece bueno y lo que verdaderamente es bueno para tu espíritu. No te dejes engañar por apariencias. El enemigo sabe disfrazar sus trampas con lo que más deseas. Por eso, antes de tomar decisiones importantes, detente y ora. Pide a Dios que abra tus ojos y te muestre la verdad. En muchas ocasiones, el discernimiento se desarrolla a través de la experiencia y la oración constante. Cada situación difícil, cada tropiezo y cada error del pasado se convierten en lecciones valiosas que agudizan tu percepción espiritual. Como un atleta que entrena sus músculos, tu capacidad de discernir se fortalece con cada obstáculo superado. Si sientes que no sabes qué hacer o que tu mente está confundida, recuerda que el Espíritu Santo es tu guía, tu consejero. Invócalo en esos momentos de duda y espera con paciencia su respuesta. Él siempre te conducirá por el camino de la verdad. Un ejemplo claro de esto es la historia de Salomón. Cuando fue nombrado rey, no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia. Su humildad y deseo de discernir entre el bien y el mal le ganaron el favor de Dios. Y así como Salomón, tú también puedes pedir ese don. La sabiduría no es simplemente conocimiento, es la capacidad de ver más allá de lo evidente y actuar con prudencia y amor. Dios te anima a ser como Salomón, a buscar primero el entendimiento antes de actuar. Porque un corazón lleno de sabiduría es más fuerte que el oro y más valioso que cualquier posesión terrenal. El discernimiento no solo te protege de peligros externos, sino también de los engaños que pueden surgir dentro de ti. Las emociones, el orgullo y los deseos personales a menudo nublan la mente y te alejan de la voluntad de Dios. Por eso, es crucial examinar tu propio corazón con honestidad y humildad. Pregúntate, ¿estoy actuando movido por el amor y la fe, o por el miedo y la ambición? Dios dice que las respuestas sinceras a estas preguntas son las que te liberarán de caer en las trampas que el enemigo pone en tu camino. Recuerda que el discernimiento es un proceso continuo. No es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Requiere tiempo, dedicación, y sobre todo, estar en constante conexión con Dios a través de la oración y la meditación. Así como un jardinero cuida de sus plantas todos los días, tú debes cuidar tu espíritu, alimentarlo con la palabra de Dios y rodearte de personas que fortalezcan tu fe. Solo entonces tu discernimiento se volverá tan afilado como una espada, capaz de cortar cualquier mentira que intente confundirte. Mantén tus ojos abiertos y tu corazón alineado con Dios, y no habrá nada que pueda apartarte de su voluntad. La unidad familiar es un pilar fundamental en la vida cristiana. Dios nos enseña que una familia unida en oración es como una fortaleza inquebrantable, capaz de resistir cualquier tormenta. El mensaje de Dios hoy subraya la importancia de mantener a los seres queridos cerca y construir relaciones basadas en el amor, la comprensión y la fe compartida. Cuando una familia ahora junta, las bendiciones fluyen con mayor abundancia y la protección divina se multiplica, cubriendo cada. Rincón del hogar No importa cuán difíciles sean las circunstancias externas, una familia fuerte y conectada con Dios será capaz de superar cualquier prueba. Dios dice que, para que una familia se mantenga unida, debe existir un esfuerzo consciente por parte de todos sus miembros. La oración diaria en familia es una excelente manera de reforzar estos lazos y de recordar que, incluso en medio de las diferencias, el amor de Dios los une. ¿Has probado dedicar unos minutos cada noche para orar con tu familia? No es necesario que sea algo complicado. Puede ser tan sencillo como agradecer por el día, pedir protección y guía para el siguiente, y bendecir a cada miembro del hogar. Esta pequeña acción puede transformar el ambiente familiar y traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es fundamental el perdón y la comprensión mutua. Dios nos llama a recordar que cada miembro de la familia está luchando su propia batalla, y muchas veces, las tensiones y conflictos surgen por la falta de empatía y paciencia. Si hoy sientes que hay distanciamiento o rencor en tu hogar, es momento de tomar la iniciativa. No esperes a que el otro dé el primer paso. Acercate, extiende la mano y busca la reconciliación. Así como Dios nos perdona y restaura, nosotros también debemos ser agentes de paz en nuestra propia casa. Recuerda, una familia que perdona se fortalece y refleja el amor de Jesús. Dios también enfatiza la importancia de compartir tiempo de calidad juntos. En un mundo tan acelerado, donde cada quien está sumergido en sus propios quehaceres y preocupaciones, a veces se pierde la conexión familiar. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a conversar con tus hijos, tus padres o tus hermanos, sin ninguna distracción? El simple hecho de escuchar cómo estuvo el día de cada uno puede hacer una gran diferencia. Planea momentos especiales para compartir, ya sea una comida, una tarde de juegos o incluso un paseo. Estos momentos se convierten en recuerdos preciosos que unen más a la familia. El fortalecimiento familiar también requiere proteger el hogar de influencias negativas. Hoy en día, muchas cosas pueden minar la armonía del hogar, amistades tóxicas, hábitos nocivos o incluso palabras hirientes que se dicen en un momento de ira. Dios nos pide que estemos atentos y cuidemos lo que dejamos entrar en nuestra casa. Que cada palabra, cada acción y cada pensamiento que se cultive dentro de tu hogar sea un reflejo del amor de Dios. Invita a la presencia de los ángeles a proteger cada rincón de tu casa y que la bendición de Dios repose sobre cada miembro de tu familia. Dios siempre nos recuerda que, incluso en medio de la oscuridad, la esperanza es la luz que guía nuestros pasos. La promesa divina es que cada situación difícil tiene un propósito, y que detrás de cada prueba hay una bendición escondida. A través de este mensaje de Dios hoy, se nos invita a no rendirnos, a mantener la fe firme incluso cuando todo parece perdido. La esperanza no es solo una emoción pasajera, es un ancla que nos sostiene en tiempos de tempestad. Si hoy sientes que las dificultades te abruman, no te desesperes, Dios está trabajando en silencio para convertir cada lágrima en alegría y cada lucha en victoria. La esperanza también implica esperar con paciencia. La mayoría de las veces, las bendiciones llegan en los momentos más inesperados. Es como la semilla que se planta en la tierra, no vemos su crecimiento inmediato, pero sabemos que, con el tiempo y el cuidado adecuado, florecerá y dará fruto. Así es con las promesas de Dios. Él nos pide confiar y continuar sembrando en oración, fe y buenas obras, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Jesús nos enseña que el verdadero milagro sucede cuando aprendemos a esperar con un corazón agradecido, sabiendo que Dios nunca llega tarde. La paciencia es la clave para que la esperanza permanezca viva. Cuando parece que todo está perdido, es cuando Dios se manifiesta con mayor poder. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que vivieron momentos de desesperanza, pero eligieron confiar en las promesas divinas, y al final, fueron testigos de grandes milagros. El ejemplo de Job, quien lo perdió todo pero nunca dejó de creer en el poder de restauración de Dios, es una inspiración para nosotros. En su momento más oscuro, Dios no solo restauró lo que había perdido, sino que lo bendijo en mayor abundancia. Así también será en tu vida. Si mantienes la esperanza y la fe, lo que venga será mucho mejor de lo que alguna vez imaginaste. Pero la esperanza no solo se trata de esperar pasivamente. Se trata de actuar, de levantarse cada día con la convicción de que Dios tiene el control y de que nuestras acciones también son parte de ese plan divino. Si hoy estás enfrentando un reto que parece insuperable, da un paso de fe. No importa lo pequeño que sea, muéstrale a Dios que confías en Él. Puede ser algo tan simple como levantarte con una oración de agradecimiento, aunque no sientas ganas, o ayudar a alguien más. Aún cuando sientas que tú también necesitas ayuda. Estos pequeños actos de esperanza demuestran que tu confianza está puesta en lo alto y que crees en el poder de la renovación. Dios quiere recordarte que la esperanza es el motor que transforma el desánimo en determinación. Es lo que nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y vislumbrar el futuro lleno de bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Si hoy te encuentras en un valle de sombras, levanta tu mirada. La esperanza no está en lo que ves, sino en lo que crees. Jesús, a través de sus enseñanzas, nos recuerda que no importa cuán oscura sea la noche, siempre llegará la mañana. Permite que esta verdad ilumine tu corazón y mantenga viva la llama de la fe en cada situación que enfrentes. El discernimiento es una de las herramientas más valiosas que Dios nos otorga para navegar por la vida. No se trata sólo de saber lo que está bien o mal, sino de tener la capacidad de ver más allá de lo evidente y reconocer las intenciones ocultas detrás de las palabras y las acciones de los demás. Es un don espiritual que nos permite distinguir entre la verdad y el engaño, entre lo que proviene de Dios y lo que busca alejarnos de su camino. En este mensaje de Dios hoy, Él nos recuerda la importancia de cultivar el discernimiento a través de la oración y la lectura de las Escrituras, para que no caigamos en las trampas del enemigo y podamos caminar con sabiduría y entendimiento. El discernimiento no es sólo para protegernos de los peligros externos, sino también para identificar las áreas de nuestra vida que necesitan ser ajustadas. A veces, podemos estar tan atrapados en nuestros propios deseos y pensamientos que perdemos de vista lo que realmente importa. Dios nos llama a examinarnos a nosotros mismos con honestidad y humildad, a escuchar esa voz interior que nos advierte cuando estamos a punto de tomar decisiones que nos alejan de su propósito. La sabiduría viene de reconocer que no lo sabemos todo y de permitir que Dios guíe cada paso que damos. Así como un marinero usa una brújula para orientarse en el mar, nosotros debemos usar el discernimiento como nuestra brújula espiritual. En la Biblia, vemos muchos ejemplos de discernimiento aplicado con sabiduría. El rey Salomón, cuando se le ofreció cualquier cosa que quisiera, eligió pedir sabiduría en lugar de riquezas o poder. ¿Por qué? Porque entendió que sin la capacidad de discernir entre el bien y el mal, incluso las mayores bendiciones podrían convertirse en una maldición. Salomón supo que para gobernar con justicia y guiar a su pueblo de acuerdo con la voluntad de Dios, necesitaba más que conocimiento, necesitaba entender el corazón de las personas y las motivaciones detrás de sus acciones. Así también nosotros debemos buscar ese tipo de discernimiento, para poder tomar decisiones que nos acerquen más a Dios. Desarrollar el discernimiento requiere práctica, sobre todo, cercanía con Dios. A través de la oración constante y sincera, podemos pedirle que nos revele lo que nuestros ojos no pueden ver. Jesús enseñó a sus discípulos a ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas, una combinación de inocencia y sabiduría que nos permite caminar en la verdad sin ser atrapados por las mentiras del enemigo. En tu vida diaria, esto puede traducirse en aprender a escuchar más y hablar menos, en detenerte un momento antes de actuar impulsivamente y en buscar la guía de Dios antes de tomar decisiones importantes. El discernimiento es una habilidad que se afina con el tiempo y con la disposición de aprender de cada experiencia. Si sientes que a veces te falta claridad o te encuentras confundido acerca de qué dirección tomar, pídele a Dios que te dé discernimiento. No temas detenerte y pedir orientación antes de avanzar. Él nunca deja a sus hijos desprotegidos ni en la oscuridad. Jesús nos prometió que el Espíritu Santo nos guiaría en toda verdad y nos enseñaría todas las cosas. A medida que profundices en tu relación con Dios, verás cómo se desvela su sabiduría y se abren tus ojos a realidades que antes no podías percibir. Recuerda siempre, el discernimiento no es saber todo, sino estar lo suficientemente conectado a Dios para saber qué es lo correcto en cada momento. El núcleo familiar es un reflejo de la unidad y el amor de Dios. Cada miembro es una pieza fundamental, y cuando uno se debilita, toda la estructura se tambalea. Dios siempre ha enfatizado la importancia de mantener a la familia unida, y en este mensaje de Dios hoy, Él nos recuerda que la familia no es sólo un grupo de personas con lazos de sangre, sino un santuario de amor, comprensión y apoyo. Cuando enfrentamos desafíos externos, como pruebas de fe o momentos de crisis, la familia se convierte en nuestro refugio, en el lugar donde podemos encontrar fuerza y renovación. Pero, ¿cómo fortalecer esos lazos y hacer de nuestro hogar un lugar donde la presencia de Dios se sienta cada día? Un hogar fortalecido comienza con la oración. Compartida Reunirse en torno a la palabra de Dios, leer juntos y orar como familia son prácticas que solidifican la relación y construyen un muro de protección espiritual. No se trata de largas sesiones de lectura o de palabras rebuscadas, sino de momentos sinceros donde cada miembro abre su corazón y expresa sus preocupaciones y gratitudes. Este acto, aunque simple, permite que cada uno sienta el apoyo del otro y, más importante aún, la guía de Dios. La oración en familia no sólo es un tiempo de conexión con lo divino, sino también una manera de comunicar amor y compromiso entre sus miembros. Imagina la fuerza de un hogar donde todos oran por el bienestar y la protección de los demás. En un mundo tan acelerado y lleno de distracciones, es fácil que la familia se convierta en un grupo de personas que sólo comparten un techo, pero no un verdadero lazo emocional y espiritual. Por eso, es crucial encontrar momentos para hablar, compartir experiencias, y sobre todo, escuchar sin juzgar. Dios nos llama a ser pacientes y comprensivos con nuestros seres queridos, a perdonar cuando hay errores y a celebrar los triunfos grandes y pequeños. Así como Jesús mostró compasión y amor incondicional a quienes lo rodeaban, debemos esforzarnos por mostrar ese mismo amor dentro de nuestras familias. La comunicación es clave, y cada conversación sincera es una semilla que, con el tiempo, dará frutos de confianza y unidad. El servicio mutuo es una manera poderosa de fortalecer a la familia. Ayudar a los demás en sus momentos de necesidad, sin esperar nada a cambio, es un reflejo del amor de Cristo. Ya sea preparando una comida, ofreciendo un oído atento o simplemente dedicando tiempo de calidad, cada pequeño gesto suma. En lugar de buscar siempre lo que queremos, preguntémonos qué podemos hacer para mejorar la vida de los que amamos. Al poner las necesidades de nuestros familiares por encima de las nuestras, creamos un ambiente de apoyo y respeto mutuo, donde cada miembro sabe que puede contar con el otro sin reservas. Dios también nos recuerda que la protección espiritual de la familia es responsabilidad de cada uno de sus miembros. Cuando un hogar está en armonía con Dios, el enemigo no tiene lugar para sembrar discordia ni para debilitar los lazos familiares. La Biblia nos enseña que una casa dividida no puede mantenerse en pie, y por eso debemos esforzarnos en mantener la unidad. Si hay conflictos no resueltos o resentimientos guardados, es momento de liberarlos a través del perdón y la reconciliación. No permitas que el orgullo o el enojo sean las barreras que impidan la restauración de relaciones familiares. Que cada miembro se convierta en un pilar de fe y esperanza, recordando que, con Dios en el centro, cualquier desafío puede ser superado. La esperanza es como un faro en medio de la oscuridad, una luz que brilla incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Dios siempre nos recuerda que, por muy sombría que parezca la situación, las pruebas y el dolor no son permanentes. Cada dificultad es sólo una estación en nuestro viaje, y cada tormenta tiene un final. El mensaje de Dios hoy es claro, mantener la fe en medio de la adversidad no sólo fortalece nuestro espíritu, sino que también abre las puertas a la renovación. Así como después de la noche más oscura llega el amanecer, después de cada prueba viene un tiempo de bendiciones. La clave está en aferrarse a la esperanza con la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. El proceso de renovación comienza cuando decidimos confiar en la promesa de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece caótico. La fe y la esperanza son compañeras inseparables, cuando crees que algo mejor está por venir, tu corazón se llena de paz y fuerzas para seguir adelante. Es como plantar una semilla en tierra árida, al principio parece imposible que crezca algo, pero con paciencia y cuidado, esa pequeña semilla puede florecer en el terreno más improbable. Así también son nuestras vidas cuando elegimos confiar en Dios en lugar de sucumbir a la desesperación. Cada oración, cada acto de fe, riega esa semilla de esperanza que eventualmente se convertirá en una cosecha abundante de restauración y alegría. Dios nunca nos deja solos en nuestro dolor. A menudo, en medio de las pruebas, podemos sentir que hemos sido abandonados, pero la realidad es que es en esos momentos cuando Él está más cerca de nosotros. Es como un jardinero que cuida de sus plantas con dedicación, cuando las raíces están más débiles, es cuando pone más atención en protegerlas y nutrirlas. De la misma manera, cuando sentimos que no podemos más, es Dios quien sostiene nuestra esperanza, susurrándonos a través de mensajes de los ángeles y recordándonos que las promesas aún están en pie. Si hoy te sientes agotado y sin fuerzas, recuerda que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Él te pide paciencia y confianza, sabiendo que cada lágrima será transformada en un nuevo comienzo. Hay que aprender a ver. Las pruebas no como un fin, sino como un punto de partida hacia una nueva etapa de la vida. Las dificultades no son más que un terreno de entrenamiento para prepararnos para las grandes bendiciones que están por venir. Cuando enfrentamos una pérdida, una desilusión o un fracaso, en lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto? ¿Debemos preguntarnos, qué me está enseñando Dios a través de esto? Esta perspectiva transforma el dolor en oportunidad, la tristeza en aprendizaje, y la desesperanza en una chispa de renovación. Dios usa todo lo que vivimos para perfeccionar nuestro carácter y fortalecernos, tal como el fuego refina el oro. Si hoy te encuentras en medio del fuego de las pruebas, no temas, Dios está purificando tu vida para que brilles con más intensidad. La promesa de Dios es que todo tiene un propósito y que cada temporada de dificultad nos acerca a un tiempo de renovación y abundancia. Las pruebas pueden parecer eternas, pero no lo son. La clave está en mantener la mirada fija en Jesús, recordar sus enseñanzas y confiar en que el mañana traerá la recompensa de nuestra perseverancia. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios puede convertir cualquier situación en una oportunidad para renovarte? ¿Puedes imaginar lo que sucedería si, en lugar de rendirte, eliges creer en el poder de la esperanza? Porque cuando todo parece perdido, Dios tiene el poder de hacer que todo vuelva a florecer. Persistir no es sólo continuar avanzando cuando todo va bien, sino mantenerse firme cuando las circunstancias se vuelven abrumadoras. Dios nos enseña que la verdadera fe se demuestra en esos momentos en los que parece más fácil rendirse que seguir adelante. Cada paso de fe, por pequeño que sea, nos acerca más a sus promesas. El mensaje de Dios hoy es claro, la persistencia tiene un valor incalculable en la vida cristiana. No se trata de una obstinación sin propósito, sino de una demostración de confianza plena en que Él está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Así como un sembrador espera pacientemente la cosecha, debemos ser pacientes y seguir sembrando fe a través de la oración y la esperanza, confiando en que el fruto llegará en el tiempo adecuado. Dios nos llama a recordar que cada desafío, cada obstáculo, es una oportunidad para perfeccionar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Al igual que un atleta que entrena sus músculos con constancia, cada vez que persistimos en medio de la adversidad, nuestros músculos espirituales se fortalecen. La vida no siempre sigue un camino recto y sin complicaciones. Hay momentos en los que parece que hemos retrocedido o que estamos en un callejón sin salida. Pero incluso en esos tiempos, Dios tiene un propósito. La persistencia nos enseña a no depender de nuestras propias fuerzas, sino a buscar continuamente su apoyo y dirección. Al final, aquellos que perseveran verán cumplidas las promesas y recibirán bendiciones más grandes de las que jamás imaginaron. La persistencia también requiere que tengamos un corazón dispuesto a aprender. Cada obstáculo tiene lecciones ocultas que solo se revelan a quienes tienen la paciencia de superar la prueba. A veces, Dios no nos lleva de inmediato a la respuesta que buscamos porque está formando algo mucho más grande en nuestro interior. Si estás enfrentando una situación que parece no tener salida, pregúntate, ¿qué está trabajando Dios en mi corazón en este momento? Puede que la respuesta no sea evidente de inmediato, pero al confiar y mantenerte en oración, Dios revelará el propósito detrás de cada dificultad. Es así como las personas que persisten no solo llegan a sus metas, sino que también se convierten en testimonios vivientes de la gracia y la fidelidad de Dios. En la Biblia, vemos numerosos ejemplos de personas que no se rindieron. Uno de los más notables es el de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado y encarcelado injustamente. Sin embargo, nunca perdió la fe. Su persistencia lo llevó, con el tiempo, a convertirse en el segundo al mando en Egipto, salvando a su familia y a muchas naciones de la hambruna. ¿Qué habría pasado si se hubiera rendido en el momento en que fue encarcelado? Su historia nos muestra que la persistencia, sostenida por la fe, tiene el poder de transformar incluso las peores circunstancias en bendiciones extraordinarias. Así que, si hoy te sientes tentado a renunciar, recuerda que Dios tiene un plan más grande y que tu persistencia será recompensada. Dios no solo promete que aquellos que perseveran recibirán su recompensa, sino que también los fortalece a lo largo del camino. No estamos llamados a enfrentar las pruebas con nuestras propias fuerzas. Él nos proporciona todo lo que necesitamos para seguir adelante, aun cuando pensamos que ya no podemos más. La persistencia no es una cuestión de resistencia física o emocional, sino de confiar en que, cuando nuestras fuerzas se acaban, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que no te des. Por vencido, no permitas que el desaliento te desvíe de tu propósito. Recuerda siempre que la fe y la persistencia son la combinación perfecta para alcanzar lo imposible y que Dios honra a quienes no se rinden, incluso cuando todos los demás lo han hecho. La esperanza es un faro que brilla en la oscuridad, guiándonos incluso en los momentos más difíciles. Dios nunca nos deja sin esperanza, incluso cuando todo parece perdido. El mensaje de Dios hoy es una invitación a renovar nuestra fe y a recordar que las pruebas de hoy se convertirán en las bendiciones de mañana. A menudo, en medio del dolor y la incertidumbre, es difícil ver la mano de Dios obrando a nuestro favor, pero es precisamente en esos momentos cuando la fe se hace más fuerte. Jesús enseñó que si mantenemos viva la esperanza y confiamos en las promesas de Dios, la oscuridad no podrá prevalecer. Es como el amanecer después de una larga noche, por más prolongada que haya sido la oscuridad, siempre llega la luz. Dios promete que cada lágrima, cada momento de angustia, será transformado en gozo para aquellos que perseveran. La renovación espiritual comienza cuando dejamos que Dios sane nuestras heridas y restaure lo que se había perdido. Este proceso de restauración no sólo se trata de recibir bendiciones materiales, sino de renovar el espíritu, de encontrar nuevamente paz en medio de la tormenta. La esperanza no es sólo esperar tiempos mejores, es una actitud activa de fe que cambia nuestra perspectiva, permitiéndonos ver las oportunidades incluso en los desafíos. A medida que renovamos nuestra mente y nuestro corazón en la palabra de Dios, la esperanza se convierte en un escudo contra la desesperanza, recordándonos que lo mejor está por venir. Cuando Dios habla de renovación, no se refiere únicamente a una transformación superficial. Es un cambio profundo que comienza en el corazón y se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Es un llamado a dejar atrás las cargas del pasado y abrazar las nuevas oportunidades con un corazón lleno de fe. La esperanza renueva nuestras fuerzas y nos da la capacidad de enfrentar cualquier situación con la confianza de que Dios tiene el control. A menudo, la renovación comienza con pequeños pasos, una oración sincera, un cambio en la forma de pensar, o simplemente decidir confiar en lugar de preocuparnos. Dios utiliza estas pequeñas decisiones para crear grandes transformaciones en nuestra vida, haciéndonos más fuertes y más resistentes ante las adversidades. Un ejemplo de esta renovación lo encontramos en la historia de Job. Él perdió todo, su familia, su salud, sus bienes. Sin embargo, nunca perdió la esperanza en Dios. Aunque no entendía por qué sufría tanto, mantuvo su fe firme. Al final, Dios lo restauró con el doble de lo que había perdido, no solo en lo material, sino también en su espíritu. La esperanza de Job fue su ancla, y su historia sigue siendo un testimonio poderoso de que, cuando todo parece derrumbarse, Dios tiene un plan mucho más grande para nuestra vida. La historia de Job nos inspira a no rendirnos y a esperar con paciencia la obra perfecta de Dios, sabiendo que Él está trabajando en el trasfondo para traernos una renovación completa. Por lo tanto, si hoy te sientes abrumado por las circunstancias, si la desesperanza ha comenzado a nublar tu visión, recuerda que Dios es el Dios de la esperanza y la renovación. No te quedes atrapado en el dolor del presente, sino levanta la mirada y ve más allá, hacia el futuro que Él tiene preparado para ti. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para permitir que Dios transforme las cenizas en belleza, la tristeza en alegría y la incertidumbre en certeza. Él tiene el poder de renovar cada área de tu vida, desde tus relaciones hasta tus sueños más profundos. Solo necesitas mantener la esperanza viva y confiar en que, cuando Él lo decida, la renovación que tanto anhelas llegará de maneras que superarán tus expectativas. Entonces, después de todo lo que has escuchado, ¿cómo piensas aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria? No dejes que esta oportunidad pase sin tomar acción. Recuerda que Dios te ha dado las herramientas y la fe para superar cualquier obstáculo. Ahora es tu momento de actuar, de poner en práctica todo lo que has aprendido hoy. ¿Qué decisión tomarás hoy para acercarte más a las promesas de Dios? Si este mensaje resonó contigo, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo más enseñanzas y mensajes de esperanza. Comparte esta palabra con alguien que lo necesite, alguien que esté buscando una señal o un poco de luz en su camino. Tu acción puede cambiar la vida de esa persona. No olvides dejar tu comentario con amén si sientes que este mensaje fue para ti. Dios te bendiga y sigue luchando con fe. Gracias por ver el video. Gracias.